8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Seguro que muchas de nosotras sabremos ya el por qué se celebra este día Pero como nunca está de más, haremos un repasito por la historia El 8 de marzo de 1857 se produjo una gran manifestación de mujeres Que bajo el lema de pan y rosa, pan por la seguridad económica y rosa por una mejor calidad de vida Reivindicaban un trabajo digno Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York Tuvieron que pasar muchos años sin conseguirlo Y en 1908 se rebelaron de nuevo 40.000 costureras salieron a las calles de Nueva York Tres años después aún seguían luchando por sus derechos Y en una de esas fábricas textiles se produjo una gran tragedia Los dueños cerraron todas las puertas con los trabajadores dentro Y se produjo un gran incendio En el que murieron 123 mujeres y 23 hombres La mayoría de ellos inmigrantes Con edades comprendidas entre 14 y 23 años Estaban cosiendo telas de color marva De ahí que se cogiera este color como signo e identidad de este día y de la mujer Clara Zetkin, una activista alemana, fue la primera en proponer este día como Día Internacional de la Mujer Trabajadora Pero no fue hasta 1975 cuando Naciones Unidas decidió establecer este día como tal Gracias mujer Eres guapa por dentro y por fuera Gracias por trasnochar por mí Gracias por ser tan solidaria Gracias por estar siempre a mi lado Gracias por ser tan valiente Gracias por sacrificarte Es hora de decirte Que siempre estaremos contigo Que te valoramos y te admiramos Gracias mujer Muchas felicidades chicas en el Día de la Mujer Yo hoy quiero dirigirme a la mujer trabajadora en sus casas Echando muchas horas y muchos días Y ha sido un trabajo muy mal pagado y reconocido Nadie nos ha dado una paga Ni unas vacaciones Ni ningún derecho Solo cuidar diariamente de nuestros hijos y nuestro hogar Cuántas veces se han caído de pequeños Y lo hemos consolado con nuestra saliva Eso no es nada, les decíamos Y tenían las rodillas echadas abajo Y dejaban de llorar Pero es que la saliva de madre Lo curaba todo Yo creo que les gustaría que nos recorrimusieran A nuestra labor Que también lo merecemos Las mujeres A la sombra de los hombres Han sido en el mundo rural Unas trabajadoras Que no han sido reconocidas nunca Además de llevar la casa Los hijos Y la economía del hogar Cuidaban de los abuelos Y los nietos Podían disfrutar de su sabiduría Enseñándoles valores Que tanta falta nos hace La mujer Siempre a la sombra No Démosles el sol Que se los merecen Hoy es el día internacional de la mujer Y me gustaría recordaros Que somos mujeres valientes Luchadoras Y libres Capaces de hacer todo Todo lo que soñemos El acto más valiente Es pensar por una niña Y sobre todo Hacerlo en voz alta Nunca he imaginado Llegar a lo harto de la cima Pero se puede Se puede trepar Aunque cueste sudores Lo consigues Escalando tramo a tramo Las barreras Esas barreras Del que dirán Arbea una mujer Trajo una barba El miedo Hacia eso Es cobarde Cobarde Que piensan Que piensan Que una mujer sola No puede hacerlo Sentirse útil Capaz de levantar Lo que un día Solo pudieron levantar ellos Pues no No es cierto Se puede Ser camarera Emprendedora Luchadora Y mujer a la vez Y no hay nada De lo que me sienta Más orgullosa Hoy día Que desee esa mujer Esa que todas Todas podemos ser No vale quedarse Con las ganas De intentarlo Nunca te quedes Con las ganas De intentarlo Porque las cosas Por fin No están cambiando La gente Ha cambiado su manera De pensar A base de mucha lucha Para que valoren Nuestro trabajo La vida Ha cambiado Y a día de hoy Con esta situación Que estamos pasando Me veo Con muchísimas Más fuerzas Muchas más fuerzas Que antes A gritar A los cuatro vientos Que somos mujeres valientes Y que nadie Nos va a cortar Las alas Esas alas Para volar Todo lo alto Que queramos Porque la situación Las situaciones difíciles No nos limitan Y las responsabilidades A mí las responsabilidades No me asustan Tenemos habilidad Mucha habilidad Porque eso no nos falta Feliz día Mujeres Guerreras Y sé Que muchos creen Que nuestra lucha Ha terminado Pero no es así Porque todavía Son muchas las mujeres Que son consideradas Trabajadoras de segunda Porque todavía Son muchas las que tienen Que elegir Trabajo o tengo hijos Porque se espera En nosotras Que criemos a nuestros hijos Como si no trabajásemos Y que trabajemos Como si no tuviéramos hijos Porque el techo de cristal Y la brecha salarial Siguen existiendo Por todas Por ti Por mí Por nuestras hijas Hay que seguir luchando Por eso hoy Conmemoramos tu lucha Mujer Tú que trabajas en casa O fuera O como la mayoría Fuera y dentro de casa Feliz día mujer Siempre trabajadora Hoy es un día importante Para todas las personas Hoy es 8 de marzo Feliz día de la mujer Un día para celebrar Los logros conseguidos Y para reflexionar Sobre lo que nos queda Por conseguir Un día para gritar Que tenemos derecho A perseguir nuestros sueños Sea cual sea Y llegar allí Donde cada una De nosotras queramos Que nuestras metas No estén marcadas Por nuestro género Ni por lo que los demás Esperan de nosotras Feliz día a la mujer Que se siente princesa Y también a la que se siente heroína A la que decide emprender A la que lucha Por romper techos de cristal Y a la que decide Quedarse en casa Para cuidar a sus hijos Si ese es el sueño De cada una de ellas A la que decide Tener pareja A la que decide No tenerla Porque tener pareja No es algo imprescindible En la vida de una mujer Feliz día A quien decide ser madre A quien decide no serlo Feliz día A todas las personas feministas Mujeres y hombres Todos luchamos Por un mismo objetivo Conseguir la igualdad Y cada vez somos más Mujer Valórate Viste como quieras Ten la apariencia que quieras Y marca tus metas De forma libre Que no te digan Cómo tiene que ser una mujer Porque actúes como actúes Eres una mujer La mujer que tú has decidido La mujer que quieres ser Y seas como sea Eres única y maravillosa Hola Buenas tardes a todas las mujeres De este pueblo De nuestro pueblo Como presidenta De la asociación De mujeres Romero y Jara Quiero deciros Después de haber dicho Estas palabras tan bonitas Todas mis compañeras Que estoy de acuerdo En todo Solamente Desear que se pase Pronto esta dichosa Pandemia Que nos tiene Tan mal Para que en el próximo año Podamos reunirnos todos Y hacer cosas Como hemos hecho siempre Muchas felicidades En el día de la mujer Y muchos besos ¡Gracias!